Lento Dale rompe el trap trap, dale Dale rompe el trap trap, dale Dale rompe el trap trap, dale Dale rompe, toma, como, como La noche ya cayó, la nena se surtó Directo pa' la disco, ella salió Oye muñequita, pégate para acá Porque esas nalgas hoy van a reportar No pareciera que la nena le metiera garden boo Ella solita se roba la atención y todo el show En la pista mami, eres la mera sensación Que impactó moviendo ese pantalón Rompe el trap trap, pa'lante, pa' atrás Movimiento de cadera que me pone mal Movimiento brutal, demasiado sensual Yo te agarro bien la pista, yo te pongo a citar Te llevo pa' la pared, tú te empiezo a menear Te agarro por la cintura, yo te empiezo a jinetear Te llevo pa'l baño, ay mamá, dale mamá Dale rompe el trap trap, dale 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 La noche ya cayó, la nena se soltó Tra, 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 tra Dale muñeca, tra, tra Dale muñeca, tra, tra La noche ya cayó, la nena se soltó Tra, tra, tra La noche ya cayó, la nena se soltó Directo pa' la disco, ella salió Oye muñequita, pégate para acá Porque esas nalgas hoy van a rebotar Dale rompe el trap trap, dale Dale rompe el trap trap, dale Dale rompe el trap trap, dale Esa nena me está tentando Quiere que con ella, esté bailando Contra la pared, la esté pegando Y por detrás, tra, tra, la que esté azotando Esa nena, me está tentando Quiere que con ella, esté bailando Contra la pared, la esté pegando Y por detrás, tra, tra, la que esté azotando Por detrás, tra, la que esté azotando Por detrás, tra, la que esté azotando Por detrás, tra, la que esté azotando Dale rompe el trap trap trap, dale Le rompe el trap, trap.